Bueno, como se los prometí, llegamos a Buenavista, es un sitio agradable, fascinante, me gusta porque tiene una muy buena vista, tiene un mirador excelente, donde se pueden ver las cordilleras, eso sí, cultivos excelentes, mucha platanera, eso sí se ve, es un sitio también turístico, pues no tan turístico como los que he visitado, como Salento, Finlandia, pero es un sitio muy acogedor y muy agradable, se lo recomiendo por la vista, la vista es excelente, y pues para llegar a Buenavista se demora aproximadamente 12 minutos, eso nos gastamos nosotros hasta el parque, tuve pues la experiencia pues solamente de grabar solamente hasta antes de llegar al parque, pero eso sí, nos gastamos 12 minutos, bueno, no siendo más, espero les guste el video, los dejo acá con el recorrido, espero les guste y pues no se los olviden, darles me gusta y ánimo para arriba y conociendo el eje cafetero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.